Las personas con necesidades especiales, todo es un invento, todo es una mentira y todo es una manipulación. Mira a Canel fingiendo ser, oye, el presidente de todos. Mire aquí. Aquí picamos las hojas para hacer también producir papel, hay sobres de pago con la recortería Semifile. También se trabaja para picar el papel, o sea que ellos son productivos. Se trabaja, se trabaja. En días pasados cuando compartíamos un encuentro con representantes de nuestro pueblo en relación al Código de las Familias, la directora de la Castellana, emblemático Centro de Amor, dedicado a defender derechos y garantías a las personas en situación de discapacidad, me hizo una invitación. Hoy felizmente estamos aquí y lo que apreciamos es mucho más de lo que podemos entender en una explicación por muy amplia que sea. Aquí existe una obra de amor, de confianza, de esperanza. Aquí se defienden derechos humanos. Aquí se trabaja desde las emociones, los sentimientos y el compromiso. En fin, se demuestra la vocación humanista de la Revolución Cubana. Nuestras felicitaciones por los logros alcanzados, éxitos en el trabajo. Con cariño e inmenso respeto y admiración por lo que hacen. Un abrazo. Y antes de la partida, Alejandro, en nombre de los 280 pacientes, le entregó un obsequio a Díaz Canel y agradeció su visita a la Castellana, institución que seguirá siendo, junto a las otras 30 que hay en todo el país, un hogar que acoge, en el municipio de Arroyo Naranjo, al amor y a la vida. Yo le recuerdo a este señor descarado que se hace llamar presidente, que María, la madre de Jesús, tiene un niño con limitaciones especiales, con condiciones especiales. Y lleva años gritando en las redes y ustedes no han prestado ningún interés. Yo no veo humanismo, yo no veo intención de nada, yo veo politiquería barata. Yo veo que la manera de contrarrestar, que no le importa a la niña de 5 años que murió ayer aplastada en un derrumbe, es esta. No le puede importar a aquella niña porque está tan ocupado con estos otros niños, que son además niños con condiciones especiales, que él es tan humanista, que bueno, solo le importan estos. Es todo mentira. Es todo. Dice, son productivos, los ponemos a hacer papier-maché. ¿Y qué hacen después con lo que hacen los niños con papier-maché? ¿Dónde lo venden? Productivos, ¿cómo? ¿De qué sirve? ¿Qué profesión le enseñan ustedes? ¿Ustedes los enseñan a vivir, a sobrevivir en un país donde hay que robar para poder comer? Son productivos, dice, lo estamos preparando para la sociedad. ¿Qué sociedad? Si hay que caerse a golpe en una cola para conseguir comida. ¿Dónde los jóvenes le caen a golpe a los viejos, las arrastran por el piso? Una persona con síndrome de Down, una persona con condiciones especiales. ¿Cómo puede conseguir comprar comida en esta perrería? ¿Alguien me puede explicar qué es preparar para la vida? ¿Qué es hacerlos productivos? Todo es falso. Todo es completamente una falacia. Pero los padres, los padres de esas personas que tienen esas condiciones especiales, en vez de exigir los derechos para esas personas, prefieren callar. En Cuba hay razones, todos los días yo te doy aquí muchas razones para salir a protestar a la calle. Mira, no habíamos hablado de las personas que tienen hijos y familiares con limitaciones. No habíamos hablado de eso. ¿Dónde están esas gentes? ¿Dónde está ese porciento de madres, de padres, de hermanos, de gente que quieren dejar a sus seres queridos preparados? Yo conozco aquí personas con condiciones especiales que manejan, que trabajan. Usted los ve en los supermercados, envasando. Eso es hacer productivo a las personas. Enseñarlos a trabajar, buscar, como en este país sucede, en este país, el país malo del mundo. Le exigen a las compañías grandes que tienen que tener posiciones de trabajo para personas que tienen limitaciones. Y hay personas con limitaciones. Y se ganan la vida y trabajan. Y se relacionan. Y aprenden muchísimas otras cosas en el diario. Convivir. En la rutina diaria del mundo real. Si en Cuba una persona que tiene todas sus capacidades explota, se suicida, se tira de un puente, se cuelgan, se pegan candela. Porque la realidad los supera. Imagínese usted las personas que nacen con condiciones especiales. ¿Qué garantía de vida hay en ese país? Si las personas, como los abuelitos estos, que tienen hijos, que tienen nietos, mueren de hambre. Mueren abandonados. ¿Qué futuro queda para las personas con limitaciones y con dependencia de otras personas y del sistema? Dígame usted... Dígame usted...